cuando el señor Ruiz le amenazó con este cuchillo. Cada hombre tiene derecho a... Muchas gracias. Señora Cristal, ¿me gustaría explicar? No, señoría, no quiero que la... Con unos momentos. Muchas gracias. La justicia requiere la cadena de cualquier... La condena de cualquier persona que... Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hace más? Gracias. Necesito que ustedes crean que mi defendido tenía un arma de fuego con la intención de matar al señor Ruiz. Ustedes se enfocarán en lo que realmente ocurrió durante esa confrontación. Ustedes lo vean como una... Como la culminación de algún increíble e inútil plan para que este fuera algún plan estelar. ¿Qué hechos deben aceptar ustedes como verdadero? ¿Qué hechos deben aceptar con él en lugar de con la señorita bonita? En verdad, y defendido, el señor Ruiz aún no sería levantado de su silla en contestación la elección del señor Lindo. Y como lo saben, porque el hermano del señor Ruiz les dio incredulidad de gente razonable. ¿Qué más podría haber hecho el señor Lindo? ¿Qué más podría haber hecho el señor Lindo? El señor Lindo. ¿Qué más podría haber hecho el señor Lindo? Gracias.